En Corabastos, comerciantes dicen que los paros los tienen al borde de la quiebra, los insumos suben, los precios aumentan y el bolsillo de los colombianos no aguanta más. Malo porque no llega comida y lo poquito que llega, llega más caro. Tenemos las repercusiones del paro agrario en los llanos, Huila y Nariño. Transportadores y campesinos lanzan SOS. En bancalota no, estamos en la miseria, estamos cobrados. Senadores dicen que el recorte presupuestal para el sector agro es inaceptable, demasiado bajo para todas las necesidades que tiene este sector. Avisos de crisis que se ven representados en una serie de protestas, de paros. NS Noticias les cuenta cómo va la paz, presidente del Senado complacido por reconocimiento de las FARC hacia sus víctimas. Ojalá puedan acordar gobierno y FARC que una delegación de las víctimas vaya a entregar el informe de las comisiones de paz. Senador Mauricio Liscano propone medidas drásticas para delincuentes del paseo millonario. Taxistas y usuarios hacen recomendaciones. Yo creo que lo primero que hago es mirar la placa. Grado 12 para el bachillerato. Ahora los estudiantes tendrían un año adicional. Les contamos en qué consiste. Lo que hagan durante ese año no solo les sirva para ingresar a la universidad, sino también que les valga como crédito. General Patiño fue ascendido a mayor general de la policía. Hablamos con él. No tengo nada que ver en la muerte de este muchacho, por el contrario, le he dado mis palabras sinceras. El legado del expresidente Alfonso López para los liberales. Un hombre absolutamente comprometido con los de abajo. Gachalá, un paraíso turístico de Cundinamarca, reclama mejores días. Tenemos las respuestas de nuestros televidentes sobre el reto de la nueva cúpula militar y lo que trinan los senadores en la ruta. Bien, para contar, espere el debate a la inseguridad en Bogotá, Cali, Barranquilla y Neiva y la música de Taiwán en el Senado. Bienvenidos a este SNS Noticias, el noticiero de los colombianos. En Bogotá ya comienza a sentirse el impacto de la crisis del sector agropecuario. Estuvimos en Corabastos, la principal central de alimentos del país, donde los comerciantes aseguran que los precios de los productos están en aumento. La crisis del sector agropecuario tiene a los comerciantes trabajando a pérdidas, así lo afirmaron los comerciantes de Corabastos, quienes dicen que a raíz de los últimos paros se han incrementado los precios de los productos, en especial el de la cebolla larga y la papa. El impacto es total. Nosotros el contrabando, por ejemplo, que es una de las razones del paro, es algo que genera muchos problemas en la central de abasto. Los insumos suben y esto obliga a subir los precios de los productos. Hay bultos de papa que valen 3 mil, 4 mil, 5 mil pesos. Si la sola traída vale 1.500 o 2 mil pesos de flete, ¿qué está ganando un cosechero? Nada. La canasta familiar es la más afectada. Malo, malo, porque no llega comida y lo poquito que llega, llega más caro y la gente viene a comprarle a uno y piensan que uno es el que está poniendo los precios. Una problemática que ha movilizado a más de un sector. Comerciantes, lecheros, paperos y camioneros afirman que la situación es cada vez más complicada. Nos afecta porque llega poquita, nos toca pagar caro, nos dejan, la gente no le da una medida, le toca a veces pierde uno. Hay más consumo de combustible, hay muchas cosas que le perjudican a uno. Arriega mucho también el conductor para llegar acá. Frente a este panorama, el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, propone que el precio de la CPM se congele hasta que se termine el año, para así reducir el impacto que tienen los costos del combustible, entre otros sectores de la economía como el agro. Los transportadores del Llano hicieron hoy un nuevo llamado al gobierno para que atienda sus solicitudes por los altos costos de la gasolina. Hablamos con ellos. Camioneros en Villavicencio piden hacer una rebaja en el precio de los combustibles. Está demasiado caro. Un galón vale 8.400 pesos, paisano. Y un flete, por ejemplo, de Rubiales a Cartagena no vale sino 9.400.000. Los peajes a Cartagena suman 620.000 pesos, más cuánto vale el combustible. Adicional al alto precio de los combustibles, dicen que son un gremio que requiere atención urgente por parte del Estado. A pesar que somos los mayores exportadores de combustible, somos los que más caro lo pagamos. En otras partes que no hay petróleo y lo pagan más barato que acá. La rebaja del combustible y los peajes y que le paren bolas a la vida y a la salud de los conductores. Por lo pronto, el gremio de transportadores sigue a la espera de una concertación con el gobierno en la que finalmente se atiendan las necesidades del gremio. Los campesinos de los departamentos de Nariño y Huila reclamaron al gobierno mayor atención para conjurar la crisis del agro. Estuvimos con los productores de estas dos regiones del país. Wilson Santa Cruz es un productor de leche de Nariño y cuenta cómo se encuentran miles de familias campesinas de ese departamento. No hay manca rota, no. Estamos en la miseria, estamos quebrados. Según él, la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio tienen cuidados intensivos al campo colombiano. Al campesino nos han puesto a competir con unos países que tienen subsidio en la leche y a nosotros nos toca con las uñas defendernos. El senador Parmenio Cuellar dice que el gobierno tiene que ofrecerles ayudas urgentes. Yo no me imagino ciertamente cómo hacen ellos para conseguir algo de dinero con lo poco que producen. En el Huila quienes padecen las dificultades son los cafeteros, quienes argumentan que el grano ya no es negocio. El senador y exministro de Agricultura, Rodrigo Villalba, asegura que el Congreso debe tramitar más recursos a fin de evitar una crisis más profunda. La crisis de precios no la vamos a solucionar de aquí de diciembre. Hay que prever unos recursos que son muy importantes, son cerca del billón de pesos que requiere la cosecha del grano para el año entrante. El senado pide que se revalúe el presupuesto asignado al sector agropecuario para el año 2014, el cual tuvo una reducción significativa. Como inaceptable, así calificaron los senadores el presupuesto asignado por el gobierno al sector agro. Estravisos de crisis que se ven representados en una serie de protestas, de paros, de llamados. En Colombia el presupuesto general de la nación para el año 2014 quedó repartido de la siguiente manera. Defensa y policía 18%, educación 18%, trabajo 16%, salud y protección social 12%, hacienda 9%, otros 26%, agro 1% y ambiente 0%. De esta manera el presupuesto para el sector agropecuario fue demasiado bajo frente a otros como el de la fuerza pública. Tanto medio ambiente como el agro han sido las cenicientas del presupuesto nacional. Es el sector donde se concentra hoy el proceso de paz. Para financiar los programas y proyectos que se tienen previstos desde el Ministerio de Agricultura para el año entrante. El sector agropecuario y sus entidades adscritas recibirán en conjunto 1.8 billones de pesos que representan una disminución del 31% con respecto al presupuesto del año 2013. A partir de esta semana en esa noticia les cuenta cómo va la paz. En un hecho sin precedente, las FARC reconocieron que en estos 60 años de conflicto ha habido muchas víctimas. El presidente del Senado abanderado de este tema destacó este avance en el proceso con la guerrilla. Así va la paz. El presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, afirmó que era imposible avanzar en el proceso de paz sin el reconocimiento a las víctimas. Ojalá puedan acordar gobierno y FARC que una delegación de las víctimas vaya a entregar el informe de las comisiones de paz. De igual forma, Monseñor Darío Castrillón destacó este reconocimiento y recordó una conversación telefónica sostenida con Raúl Reyes. Yo le decía, mira, los sufrimientos de tu familia, de tus seres queridos, los sufrimientos tuyos, los sufrimientos de tus soldados, llegó el momento de que es necesario ponerle fin a esto. Para el presidente del Congreso, este reconocimiento de las FARC es un paso hacia la dirección adecuada. Y a propósito de la paz, los voceros de la Unidad Nacional y el ministro del Interior radicaron con mensaje de urgencia el proyecto que refrenda los acuerdos de paz de La Habana y abre el camino para que se convoque un referendo en Colombia. Es un proyecto de ley estatutaria que lo único que busca es permitir la posibilidad de tener un acto refrendatorio de los acuerdos de paz, del acuerdo final de paz, simultáneamente con otros actos electorales. En este momento no se puede hacer un referendo en una fecha distinta a los actos electorales y el proyecto lo que busca es levantar esa prohibición. El senador Mauricio Liscano propone formalizar el trabajo de los taxistas e instalar una alarma de pánico en los vehículos. Hablamos con los conductores y usuarios quienes hacen recomendaciones de seguridad. El senador Mauricio Liscano explicó que se debe formalizar esta profesión a través de un contrato laboral. Para ese fin se tendrán en cuenta las competencias de los taxistas. Vamos a crear toda una plataforma tecnológica para que las empresas solo puedan contratar a los taxistas una vez les hayan revisado el pasado judicial, los antecedentes. Los peatones destacaron la importancia del proyecto y se refirieron a las medidas que adoptan para evitar ser víctimas del paseo millonario. Lo primero que hago es mirar la placa, el número de la placa, mirar el aficio que ellos tienen ahí como el nombre. Cómo sabe quién lo hace y quién no lo hace. Los taxistas también formularon recomendaciones a los usuarios. Tener precaución con los taxis que se abordan y pedirlos por teléfono. Estás prevenido de los taxis que van a coger y que tengan el tarjetón ahí atrás. Con las multas de tránsito se creará un fondo para financiar la plataforma e instalar botones de pánico en los taxis. Al conmemorarse el centenario del natalicio del expresidente Alfonso López Miquelsen, el Partido Liberal le rindió un homenaje a quien fuera considerado el mayor estadista del siglo XX. El Partido Liberal le rindió un homenaje a uno de sus hijos ilustres, el expresidente Alfonso López Miquelsen. El presidente Juan Manuel Santos recordó anécdotas y se comprometió a preservar su legado. Vamos a seguir luchando por cerrar la brecha. Vamos a seguir trabajando por las libertades. Alfonso López gobernó a Colombia entre 1974 y 1978 y su principal preocupación fue combatir la pobreza. Un hombre absolutamente comprometido con los de abajo. También fue mentor de quienes hoy ejercen dignidades en el Congreso. Aprendí de él que uno si quiere aparecer en la vida pública no tiene que tenerle miedo a las ideas y a pensar diferente y a pensar defendiendo sus principios. Durante el gobierno de López Miquelsen el país tuvo una segunda bonanza cafetera. Las mujeres accedieron por primera vez a la carrera militar, se estableció la mayoría de edad a los 18 años y se restablecieron las relaciones con Cuba. El Senado cumplió con un fallo del Consejo de Estado que le ordenó un acto de reparación al exsecretario general Amaury Guerrero, quien ocupó este cargo en 1980. La familia del fallecido empleado recibió el homenaje. Amaury Guerrero Gámez fue culpado de peculado en 1980 cuando se desempeñaba como secretario general del Senado. Hoy, 30 años después, la justicia lo declaró inocente. Afortunadamente, la justicia llega, pero tardía. La Fiscalía precluyó la investigación y el Consejo de Estado, en un fallo, le ordenó al Senado reparar al exfuncionario ya fallecido y restablecer sus derechos fundamentales a la honra y el buen nombre. Se murió con esa amargura de que su buen nombre estaba averiado. Ahora, en forma simbólica, aspiramos a que se le recupere su estatus moral. Amaury Guerrero Gámez murió sin conocer el fallo de la justicia por el cual tanto luchó. Pasaron los años y él no tuvo, luchó durante 28 años, hasta su tumba. Eso se debe a una falla estructural del Estado colombiano que no ha velado porque la justicia realmente sea pronta. El acto completo de reparación al exsecretario Amaury Guerrero será transmitido en diferido por el Canal Congreso. La plenaria del Senado ascendió a Mayor General de la Policía, al General Francisco Patiño, quien se refirió al caso de la muerte del grafitero. El ahora Mayor General, Francisco Patiño, le agradeció al Senado y a la Justicia Divina la aprobación de su ascenso. Que sepan los colombianos que no tengo nada que ver en la muerte de este muchacho, por el contrario, le he dado mis palabras sinceras a la familia desde la primera semana que ocurrieron los hechos. Y pedimos que la Fiscalía hiciera la investigación y esperemos que las autoridades judiciales den ya los fallos finales. Los senadores explicaron por qué votaron a favor y en contra del mismo. El general es una persona que le ha prestado muchísimos años el servicio a Colombia, que tiene una hoja de vida intachable. Más que un no a que no ascendiera, habrá un no a esperar a solucionar para tomar una decisión correcta. En total fueron 49 votos a favor y 9 en contra de que el general Patiño alcanzara el grado de mayor general. En otras noticias, la provincia del Guavio, en Cundinamarca, posee grandes atractivos. Sin embargo, el atraso vial de la región está afectando a uno de los principales renglones de su economía, el turismo. Un llamado al gobierno nacional hizo desde Gachalá, Cundinamarca, el senador Milton Rodríguez para que promueva el turismo, pero con vías dignas. Que Planeación Nacional y el Fondo Nacional de Regalías adelanten a la mayor brevedad esta obra por más de 30 mil millones de pesos. Dijo que el turismo principal, actividad económica de la región, está en riesgo tras el abandono del gobierno. Y así lo ratifican los habitantes de Gachalá. A pesar del abandono, el festival se levanta, se erige como un testimonio de que podemos y queremos el progreso. El senador Milton Rodríguez dijo que presentará un proyecto para estimular el turismo y promover el Festival Láutico de Gachalá. Y atención a esta noticia, el Senado prepara un proyecto de ley para que la educación básica no sea de 11 años, sino de 12. Camila Nogales nos explica por qué. El senador Carlos Baena explicó que quienes opten por el grado 12 podrán ver materias de acuerdo con su inclinación profesional, cuyos créditos serán validados en la universidad. Hagan como un prouniversitario, pero que lo que hagan durante ese año no solo les sirva para ingresar a la universidad, sino también que les valga como créditos para la carrera que van a seleccionar. NS Noticias consultó a varios estudiantes, quienes se mostraron de acuerdo con esta propuesta. Van a estar mejor preparados y así no van a estar perdidos. Porque hay muchos estudiantes que salen de 16, 15 años y no saben qué hacer. La mentalidad de pobres, de que yo salgo y voy a ser un obrero más de Colombia. Yo tengo muchos compañeros en el colegio que dicen que ellos el otro año piensan salir y quedarse como en nada o buscando trabajo porque no saben hasta qué rama orientarse. Los estudiantes también recibirían orientación vocacional, lo que les permitirá una mayor claridad en la escogencia de su carrera universitaria. Pérdidas millonarias deja hasta el momento el paro de trabajadores mineros en el departamento del Cesar. El senador Félix Valera pidió a la Drummond conciliar el pliego de peticiones de los trabajadores. Según el senador Félix Valera, el paro minero en la multinacional Drummond ha afectado seriamente al Cesar desde el pasado 23 de julio. Toda la economía del departamento hoy está paralizada porque el 90% de la exportación del Cesar es carbón. Por eso insistió en que la multinacional Carbonífera debe acatar las peticiones de los 10.000 trabajadores quienes reclaman contratos laborales mensuales y no por horas. Creo que es un llamado para que esta empresa reconsidere su actitud, se siente con los trabajadores, lleguen a un acuerdo rápidamente y normalicen la economía en el departamento. El paro laboral en la Drummond deja pérdidas de 10.000 millones de pesos por día. A esto se suma que la producción colombiana de carbón cayó 13% en el primer semestre del año. Agradecemos a nuestros tuiteros sus respuestas a la pregunta de la semana. Las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta, ¿cuál cree que debe ser el reto de la nueva cúpula militar? fueron las siguientes. Arroba Yule 2405. Lo mejor que pueden hacer es garantizar la seguridad y lograr disminuir los índices de corrupción dentro de la institución. Arroba Viviana Ricop. Ante todo, que respeten la institución para la cual sirven, no violen los derechos humanos y respeten a los ciudadanos. Arroba Milena Mora 07. Transparencia, carácter, trabajo colectivo y amor por la patria. Nada de chanchullos. Participe en el sondeo semanal. ¿En qué le han afectado a usted las protestas? Envíe sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias. Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Arroba Robiyalba. Cordialmente le digo a Minagricultura que intervengan precios de insumos como está haciendo el gobierno en medicamentos. Ahí está el quit. Arroba Cristo Bustos. Increíble que cuatro días después de la orden presidencial siga la erradicación en el Catatumbo. Ponen en peligro la mesa de diálogo. Arroba Nora García B. Córdoba necesita atención del gobierno nacional y hoy no encontramos solución ni disposición de escuchar las necesidades del sector. Vamos ahora a los temas para contar con Alexandra Guerrero. Ante la preocupación de los colombianos por el incremento de la inseguridad en el país, la Comisión Primera del Senado hará un debate para verificar la eficiencia de la Ley de Seguridad Ciudadana en ciudades como Neiva, Barranquilla, Cali y Bogotá. Vamos a hacer un observatorio de la Ley de Seguridad Ciudadana el próximo martes 3 de septiembre. Ministro, Justicia Interior, Consejero, Director de la Policía, los cuatro alcaldes de las ciudades capitales. Ante la difícil situación del agrocolombiano, los constantes paros y la preocupación de los campesinos, el senador Guillermo García Realpe pidió al gobierno tomar medidas urgentes y pidió la renuncia del ministro de Agricultura. Que el equipo, no solamente el doctor Estupiñá, sino todo el equipo de gobierno para atender esta crisis tiene que estar a la altura de las demandas de las silencias. Y sigue el debate por el contrato de Cerro Matoso. Senadores de la Comisión Quinta afirman que este es un contrato leonino. Que se refiere a la posición dominante y ventajosa que la Billington, en este caso la concesionaria, tiene frente al Estado colombiano que es el titular de los recursos no renovables que se encuentran en la mina. Asumió como presidenta de la Comisión de la Mujer la senadora Glorine Ramírez. Senadoras y representantes unidas por una sola causa, el empoderamiento de la mujer en el desarrollo del país y el tema de la paz. Vamos a centrar en un tema que es de vital importancia y que es de nuestras funciones, que tiene que ver con el tema de la paz. Así es pues que vamos a trabajar los temas regionales de paz, cuáles son las propuestas de las mujeres hacia la paz. El Cardenal Darío Castrillón recibió un homenaje del Senado por su labor pastoral al servicio de la Iglesia Católica. La condecoración fue entregada por la Mesa Directiva del Senado. Es una persona muy representativa, no solo en Colombia, sino en el mundo, a través de la labor que ha venido desarrollando por tantos años, recordando que ha tenido unas responsabilidades otorgadas por el señor Papa. La agenda cultural de esta semana fue por cuenta de un grupo de jóvenes taiwaneses, quienes invadieron los pasillos del Congreso al mejor estilo oriental. Soy Alexandra Guerrero y la próxima semana más temas para contar. Bien, y hasta aquí la información. Agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. Somos NS Noticias